Vamos a dejar una grabación precisamente nada más y nada menos para el dúo Dinamo en México para el famoso Molusas y el famoso Chivo, los Reyes de la Guanacha en México una grabación sabrosa de lo inédito precisamente que vamos a dejar nada más y nada menos a mis grandes amigos, la familia Yáñez, el especial para saludar a América Diana y Alejandra Bunguía para Asturo Yáñez, para Benjamín y el Méndez hasta Miami, Florida y la banda de su enterón es el Anón en Vallejo, el Tamayo, el Simpson, el Cari, León, el Barbarillo el Pimpón, el Pulga, el Flaco, el Morado y el famosísimo Dúe Vamos a dejar esto sabroso al ritmo de la guarachita cubana, cubana por cuenta y conducto de sonido, Pancho, algo del inédito, sí porque todas existen cosas inéditas y lo tenemos en la cabina por cuenta y conducto de sonido, Pancho, sí, a cargo de la Gloria Batancera ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡Que sabroso! ¡No, no, 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 no! ¡Venga, Ritme! Para Calle y Corregiles el Arbolillo 1 ¡Mi compadre David! ¡Estrellas de Cuba! ¡El Sucuus y la banda de Ticomán ¡Va mi canalito Paquito Acevedo! ¡Ya gozando! ¡Andale! Para la banda de mi trotecnia Mario Rodolfo Para Cris Bancheros La organización Cinco manos Ya presente Bien Que vengas el sabor Y dice Si vas a casa de mi compadre Manolo No me ponen ley Que la fiesta nace en tu cuenco No me ponen ley Que mi compadre se pone bajo Manolo No me ponen ley Mira que sabroso piano No me ponen ley Los secuestradores de mesa Oso, Giovanni, Chinchuy, Chinchuy, Mano de la Chosa Ya los vemos 22 de diciembre Como dice Que viene la policía Mira como dice Hoy no se acompaña el hijo De Kiko Que mi compadre se pone bajo Manolo Mira que sabroso Para Meijado, Sajizajá Y la familia delantero Aquí está la lechona, caballero Y la gente del club Tremienso El toro Guata de cristal Llévalo Oso conoce El lindo Checo Siempre con sonido Pancho desde Martín Guerrera Mira que viene la policía No me pongan el río, mira que el bambu se pone duro, venga con sabor para... Que la fiestona se pone buena, caro, caro, que mi compadre se pone bambu, no me pongan el río. Pelones 186 del Peñón. Pa' Rubén el Gato y Paquito Santo Domingo, Boyacá. Ahí va, ahí va. Aquí está la lechona, caballero. No me pongan el río, negro. ¡Ja, ja, ja! ¡Dátenle la WC! ¡La Susy! ¡La Sara! ¡Liago Sanders! ¡No me pongan el río! Mira que viene la policía. ¡No me pongan el río! ¡Ya que me pongan el río! ¡No me pongan el río! Que mi compadre se pone bravo, bocaso. ¡No me pongan el río! ¡No me pongan el río! ¡Mirá que sabor, mira que sabor! Señoras y señores, seguimos adelante de fiesta en este gran aniversario Número 96 con la familia de Bedo Gutiérrez Estamos de fiesta a través de la música de Sonido Pancho Gracias por ver el video